Los factores asociados a la inseguridad crecen con relación a la extorsión y los robos, especialmente en el campo. Sin embargo, las cifras en cuanto a los homicidios han bajado. Incluso en los últimos dos meses no se han presentado muertes violentas en el territorio. Gracias al extenso apoyo de la Policía Judicial, de nuestra Administración Municipal, de la Policía, se ha logrado disminuir de forma considerable casi en un 54% los homicidios en comparación con el año pasado. Ya llevamos aproximadamente dos meses sin homicidios, ni en el área urbana, ni en el área rural del municipio. La idea es que con este trabajo conjunto con la comunidad y con todos estos entes administrativos externos podamos mantener así el municipio durante lo que resta del año. La extorsión, los robos y las riñas en ciertos espacios en los que se desarrollan actividades de venta y consumo de licor son los flagelos que están generando afectaciones a la seguridad. Por ello, las autoridades civiles, policiales, militares y de investigación vienen haciendo labores operativas y de control para contrarrestar estos delitos. Durante estos últimos días se realizó una importante captura de unos sujetos que intentaron hurtar una finca, lo cual por medio, y agradecemos la rápida efectividad de la comunidad al avisar a la institución, pudimos dar o lograr dar con el paradero de estos sujetos, capturarlos en flagrancia, se realizó la incautación de una motocicleta, tres sujetos hizo en coordinación con el municipio de Betulia, con la estación de policía de Betulia, el cual va a hacer el plan candado. Nosotros, con la información que teníamos que venía de parte de la comunidad, se logra hacer el plan candado con nuestro grupo operativo, nuestro encar, en el municipio, y en el municipio de Betulia, la estación de policía, dada con la captura de estos tres sujetos, un arma de fuego, se logran recuperar las pertenencias del ciudadano que habían hurtado en una finca del municipio de Acá de Urraba, durante estos fines de semana que vienen, con el fin de evitar que hayan más riñas o más problemas en esta zona rosa, que lastimosamente la ingesta de alcohol causa su efecto y es bastante elevado el número de riñas, pues estamos trabajando en eso para disminuirlo y que sea un ambiente sociable. Para las autoridades, el acompañamiento y vinculación de la comunidad sigue siendo vital en pro de mejorar los índices de inseguridad que pueden presentarse por la acción criminal o de intolerancia ciudadana, es por ello que siguen invitando a denunciar oportunamente.